Me licencié en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y mis primeras experiencias fueron dentro del ámbito de la Psicología Clínica y posteriormente hice mis estudios de especialidad con un Máster de Psicología de la Actividad Física del Deporte y a partir de ahí empecé a trabajar con equipos de alto rendimiento, sobre todo en Vela. Durante los últimos años he desarrollado mi trabajo principalmente ahí y en áreas del surf y en otros deportes como motos, con algún futbolista, hockey y diferentes disciplinas deportivas. Actualmente compagino mi trabajo en la Universidad Europea del Atlántico como profesora con todo lo que tiene que ver con mi faceta más como psicóloga del deporte, con deportistas de alto rendimiento, con asesoramiento e intervención con ellos. Este congreso lo organizan sobre todo el Comité de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales junto con la Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo Entrenar. Mi participación en el congreso ha sido en... He tenido dos intervenciones, una llevando a cabo un taller el sábado en relación a la preparación o la aportación desde la psicología que podemos dar a la preparación de las charlas prepartido para los entrenadores de fútbol en este caso. Y por otro lado hice una ponencia un poco en relación a que los asistentes pudieran conocer el efecto que realmente podría tener que ellos como entrenadores supieran y conocieran el estado psicológico de sus equipos de cara a favorecer su intervención. Yo creo que el congreso la verdad es que ha sido muy favorable, ha acogido tanto a entrenadores de fútbol como preparadores físicos y psicólogos. Es una manera de poder empezar a trabajar todo lo que es la formación desde un punto de vista pluridisciplinar y de empezar a trabajar en los equipos técnicos desde esa visión multidisciplina. Yo desde mi punto de vista creo que la participación en mesas redondas ha sido muy favorable, creo que aporta ese punto de que cada tema se ha abordado desde un lado y que todos podamos ver en un momento concreto cómo lo abordaría otro profesional, lo cual ya empieza a simular lo que realmente se hace en un trabajo de equipo técnico y bueno, para mí la aportación principal fue esa. Así que es verdad que yo creo que la mesa de exjugadores de fútbol fue muy positiva también. Desde la parte en que nosotros trabajamos entendemos que la preparación mental de los deportistas es una preparación complementaria a todo lo que ellos hacen de la misma forma que hacen un entrenamiento físico o una parte más técnico-táctica con los entrenadores. Entonces partimos de la base de que es una parte a entrenar más por el jugador o por el deportista y que nosotros los psicólogos lo que trabajamos sobre todo es con planes de desarrollo de cómo entrenar ese tipo de habilidades y por otro lado en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento en los equipos técnicos para dar esa perspectiva a multinivel. La campaña olímpica anterior, la que tiene que ver con Río de Janeiro, en el 2016, participé como psicóloga con el equipo olímpico de Vela y bueno, la verdad es que llevábamos a cabo una intervención durante los últimos tres años de tal forma que es interesante que la gente entienda que el trabajo psicológico no es simplemente justo antes de la competición sino que el entrenamiento realmente conlleva que todos nosotros trabajemos y que los deportistas lo entrenen durante su proceso. Entonces bueno, realmente yo creo que fue muy positivo, se consiguieron durante toda esa campaña resultados positivos tanto para los equipos como en tanto en resultado como en rendimiento, yo creo que hubo un crecimiento por parte de todos y mi trabajo principalmente consistía en trabajar con los deportistas para mejorar su capacidad de poder afrontar situaciones de competición, también en relación a mejorar su rendimiento durante los entrenamientos y con los entrenadores en todo lo que tiene que ver con la aportación psicológica a su trabajo.